Mucha sorpresa para mucha gente en el país las medidas que se han tomado en cuanto a la Operación Calamar en República Dominicana. Digo sorpresa porque parece ser que luego de las protestas que realizara el Partido de la Liberación Dominicana en diferentes partes del país, encendido de velas, marchas, los conflictos que se dieron entre agentes policiales, las bombas que tiró la Policía Nacional a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, los enfrentamientos en las calles con miembros del Partido de la Liberación Dominicana, parece ser que no dio resultado de que se variara prácticamente la medida que se le iba a conocer o que se le conoció a los implicados en la Operación Calamar. En el día de hoy, el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su periódico Vanguardia del Pueblo, dio a conocer la siguiente información. La prisión preventiva para Donald Guerrero y José Ramón Peralta responde a la presión mediática. No se ajusta al derecho. Dice la redacción del periódico del Pueblo Vanguardia Dominicano, el órgano de difusión oficial del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, considera que la decisión de la jueza Kenia Romero sobre la solicitud de imposición de medida de coerción en el caso que involucra a dirigentes de esa organización política, procura complacer a todas las partes y entiende que la prisión preventiva para Donald Guerrero y José Ramón Peralta responde a la presión mediática y no se ajusta al derecho. La opinión del Partido de la Liberación Dominicana se dio a conocer mediante un documento de su dirección política terramitado para la Secretaría de Comunicaciones. Dice lo siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, considera que la jueza Kenia Romero actuó conforme a derecho al no imponer la medida de coerción más gravosa a Gonzalo Castillo, Daniel Omar Camacho, Luis Miguel Pichirilo y Claudio Peña, tomando en cuenta cómo se observó desde el primer momento que no concurrían las condiciones para la misma. Sin embargo, le sorprende que en el caso de Donald Guerrero y José Ramón Peralta haya decidido de manera diferente tomando en cuenta que tampoco en esos dos casos se cumplan las condiciones para la imposición de prisión preventiva. Eso es lo que dice el Partido de la Liberación Dominicana a través de su periódico Vanguardia del Pueblo, que es el órgano oficial del Partido de la Liberación Dominicana. En otra, en ese mismo orden, en el día de hoy tenemos que decir lo siguiente. Los abogados de José Ramón Peralta también dieron su versión. Dicen los abogados de José Ramón Peralta califican como un atropello la prisión preventiva contra Peralta. Peralta es señalado en el caso Calamar como alguien que habría solicitado, según la información que tengo a mano, como alguien que había solicitado el caso Calamar como la persona que recibió recursos para el financiamiento de la campaña de Gonzalo Castillo en la República Dominicana. Bueno, nosotros entendemos que a pesar de que no tenemos la sentencia íntegra y motivada, esta constituye la consumación de un atropello, puesto que la solicitud de medida contra nuestro representado estaba sustentada únicamente en delaciones premiadas, que en esta fase no debe tener ningún impacto en término de prueba. La declaración es del abogado Santiago Rodríguez de la barra de la defensa de Peralta, quien dijo estar a la espera de que se notifique la decisión de la jueza Kenia Romero para determinar si proceden en apelación. Eso es lo que dicen los abogados de José Ramón Peralta. Tenemos las declaraciones, y las vamos a pasar más adelante, del Ministerio Público precisamente a la salida de la medida de coerción que se le ha conocido a los implicados. Gonzalo Castillo, prisión domiciliaria, 20 millones de garantía, va a tener que buscar Gonzalo Castillo, imagino que ya eso en las próximas horas se estará resolviendo. Ángel Locuart, que fue el que dio a conocer que él no conocía al Penco, o sea, no que no lo conocía, sino que no le entregó dinero al Penco, que él le entregó 400 millones de pesos de su dinero limpio a Luis Abinader, o al presidente de la República Dominicana. Eso fue lo único que se dijo. En este caso, la doctora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, aseguró en el día de hoy que la cantidad y la contundencia de las pruebas que presentó equipo de fiscales ha logrado que todos los imputados en Calamar tengan varias medidas de coerción, dice Jenny Berenice. Más adelante vamos a hablar de eso, nosotros tenemos la información a mano, las declaraciones que ofreció Jenny Berenice precisamente cuando salía del conocimiento de la medida de coerción. Hablando de este tema, esto se esperaba. Esto se esperaba una medida de coerción que fuera contundente en los implicados de la Operación Calamar. Una vez más, nosotros decíamos, hemos dicho a anteriores informaciones que hemos dado a través de los comentarios que hacemos en este canal, hay que reconocer el trabajo del Ministerio Público. ¿Cuántos años que la República Dominicana no veía caer a los que eran señalados como responsables de corrupción dentro de la administración pública? La República Dominicana debe sentirse muy contenta con las medidas que se están tomando. No es que hay muchos casos que se están cayendo, claro, y hay que meter más de los del Partido Revolucionario Moderno. Ya en el día de hoy, según la versión que tenemos desde el Ministerio Público, se está hablando del señor Górez, apellido de Moya. Según las informaciones, ya la Procuraduría General de la República va a pedir un juez especial para que investigue el caso del señor Górez. Lo vemos bien. En el día de hoy, el señor que tiene que ver con titulación, que también aparece en el expediente de la Operación Calamar con unos supuestos 32 millones de pesos que supuestamente se benefició dentro de ese supuesto entramado, entonces también ese acaba de pedir licencia. Licencia con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Habíamos dicho en la tarde de hoy a través de los opinadores que la encargada de ética gubernamental del Partido Revolucionario Moderno PRM, Milagro Soltís Bosch, falló. ¿Cuándo falló Milagro Soltís Bosch? Cuando la encargada de ética, a través de una rueda de prensa en la que participó, se atrevió a decir al señor de titulación que por las canas, los años que ella tiene, le recomendaba a él tomarse una licencia, lo cual al otro día, ese señor de titulación, le refutó a la señora encargada de ética gubernamental, Milagro Soltís Bosch. Parece ser que este señor, cuando vio un trabajo de investigación que se hizo, hablando de que dentro del área de titulación, no tocando solamente el caso de Calamar, vámonos para el otro caso ya en la administración pública, este señor, según las versiones que dio ese medio de investigación, habla de que supuestamente presionaba a los empleados y los obligaba supuestamente a trabajar más horas de lo normal. Pero no solamente eso, supuestamente la versión que corre de ese programa de investigación da a conocer de que este señor acusado en el caso Calamar o señalado en el caso Calamar, recogía unos chelitos del dinero que tenían que darle los empleados, supuestamente para una campaña a destiempo que él había iniciado. Como candidato a alcalde por Santo Domingo Oeste. Hace unos dos días, un día, perdón, Milagro Soltís Bosch, daba a conocer la información de que ese señor estaba siendo investigado, el de titulación, por un caso que ellos tenían dos meses detrás de él. Entonces, si usted tiene dos meses detrás de ese individuo, lo está investigando, ¿qué recomendación usted le hace a su compañerito? De que el compañerito se tome una licencia. No, Milagro. Si hay violaciones ahí dentro de la institución pública, en el sentido de que obligaba supuestamente a los empleados a trabajar más tiempo de lo normal, y que supuestamente también le descontaba unos delitos o le hacía pagar unas boletas para unos chelitos que tenía que ahorrar para la campaña a destiempo que ha iniciado, según lo que establece la ley electoral, usted debió haberle pedido al presidente de la República a través de una carta la cancelación de ese señor. O la suspensión hasta que se investigara el caso de lo que está pasando supuestamente con los compañeros de él a lo interno del PRM y la situación donde aparece señalado ahí, pan, pan, el nombrecito de él en el área de titulación como parte supuestamente del entramado. Falló ética gubernamental. Falló la doctora Milagro Sortís Bosch. Debió haber sido más eficiente, tan eficiente como decíamos en el día de ayer en el caso de la ex ministra de la Juventud, la señora Jiménez. Debió haber sido tan eficiente, ética gubernamental, de solicitarle al presidente y mandarle la documentación al presidente de la República para que el presidente de la República conociera quién es ese funcionario. ¿Para qué dio ese funcionario? ¿Para qué estaba nombrado ese funcionario? No, pero había que pedirle a ese señor, compañero de Milagro Sortís Bosch del Partido Revolucionario Moderno PRM, no que tomar una licencia. Y tenía ella que recomendársela y el hombre hasta reverde se le puso en unas declaraciones que ofreció que él no tenía que tomar licencia. Ay, ¿qué fue lo que te motivó entonces en el día de hoy a hacer una rueda de prensa a la cual nosotros vamos a pasar a través de esta plataforma de comunicación de Comentando Sin Miedo? ¿A tomarte una licencia vas a ser igual que Goris? Que Goris salió el lunes pasado hablando en un turno que agotó en la Cámara de Diputados de la República Dominicana de que no tenía nada que ver con esto, nada que ver con aquello y que sus abogados... Ah, entonces ahora Jenny Berenice va a pedir un juez especial para que lo investigue a usted. Ahí anda la fotografía ya, la imagen del diputado Goris corriendo a todo vapor en las redes sociales. Entonces hay que tener cuidado. Estos PRMistas tienen que revisarse.